Gracias por ver el video. Bienvenidos a El Espejo. 13 años dando a conocer otras miradas, otros cines y otras propuestas desde lo audiovisual. Hoy un programa en primera persona. Vamos a compartir con ustedes dos películas en las cuales he tenido el placer de participar. El primero es un cortometraje que se llama El Socaire. El Socaire con S. El Socaire es cualquier elemento que se ponga en alta mar y que produzca viento. Es decir, si hay un naufragio, si pasa algo en un bote, en un barco, en alta mar, cualquier cosa que se ponga así y permita que el viento pegue y el barco siga navegando, se llama un Socaire. Y conocí en la calera a un señor que llamó así a su casa. Y su casa era toda una construcción parecida a un barco que simulaba un barco en las montañas de los Andes, aquí cerca a Bogotá. En ese lugar tuve el placer de vivir y allí con muchos amigos construimos un cortometraje. Un cortometraje que habla de las tradiciones indígenas milenarias que se practicaban aquí en la cordillera de los Andes, en este sector de la meseta cundiboyacense donde habitaban los muiscas. Una de las plantas sagradas de esta comunidad indígena es lo que conocemos como el cacao sabanero, amarita muscadia, planta súper peligrosa y súper poderosa desde la cual se saca la escopolamina y muchas otras sustancias. Pero los rituales que hacían los indígenas con ellas son muy diversos y casi nadie los ha investigado. Y un poco en este cortometraje, el Socaire, nos acercamos a un ritual de iniciación de la cultura muisca y le damos una lectura de hoy en día, una relectura contemporánea contando la historia de un hombre que se va de su lugar, que se despide, que organiza todas las cosas, mete algunas en unas bolsas de basura, bota unas botas en unos cables, en unos alambres de electricidad y se despide de ese lugar que se llama el Socaire. Aquí un placer para todos ustedes poder compartir también trabajos que tenemos muy cercanos y en los cuales hemos participado. Decir que este cortometraje ganó una mención especial en el Festival de Cine y Video El Samán, en la ciudad de Viterbo Caldas, festival que dirige nuestro amigo Luis Fernando Muñetón, al cual le mandamos muchas saludes. Antes de mandarlos a ver el Socaire, pueden ustedes estar pendientes de la convocatoria y del decimosegundo Festival de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo, que tendrá lugar aquí en Bogotá del 20 al 26 de julio. Los dejamos pues con el Socaire. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí, porque es el lugar, el barrio donde queda más cerca el aeropuerto este documental dura media hora, es muy interesante vamos a conocer, ese es un mundo del deporte independiente o amateur, allá en Barcelona España, y vamos también a ver cómo el documental sirve para contar cualquier historia y para narrarnos cualquier personaje antes de irnos, invitarlos a que participen del decimosegundo festival internacional de cortometrajes y escuelas de cine El Espejo, 20 al 26 de julio aquí en la ciudad de Bogotá que entren a un portal que es www.elespejofilmfestival.com que nos escriban a elespejo.gmail.com que nos sigan en Twitter y en Facebook en Twitter somos El Espejo C, para que estén pendientes de todas las movidas del cine independiente, alternativo nada de lo oficial sale aquí, pero hay muchas cosas interesantes e importantes que no son oficiales comentarles también que estaremos en el festival de cine de Oberhausen en Alemania festival de cortometrajes que estaremos en el festival de cine de Cannes supuestamente el más importante del mundo siguiendo la pista al cine latinoamericano y al cine colombiano en estos festivales desde acá la plaza de San Victorino punto muy importante para la capital de Colombia no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego y Colombia son ¿Cuál ha sido el motivo de esta reaparición? Bueno, el esperado de retorno de su garureña se va a realizar este viernes que viene. El motivo de esta reaparición es que después de poner en orden algunas cosas de su vida particular, su trabajo y sus cosas, pues ahora ya le han permitido volver a entrenar en serio y ya se puede dedicar totalmente al goceo. Agustín, esta velada también lo hablábamos fuera de antena, tiene como objetivo servir de preparación a Raúl Said y al mismo Sugar Ureña para los campeonatos de España. Más o menos, ¿cuándo calculáis que podrían celebrar esto? Para Ureña retorna ahora, por lo menos tiene que hacer tres o cuatro combates más, a seis asaltos y ocho asaltos. ¿Para este año quizá? Sí, más o menos. Depende de cómo nos responda esta vez el público. Seguiremos aumentando, subiendo la carrera de Ureña y si no, pues tendremos que desplazarnos fuera. No, el pensaje lo hacemos aquí y yo ahora lo llevo a cenar y al hotel, a la pensión. Pero, ¿tienes pensamos bien? Sí, pero... ¿Qué tal avión? ¿Bien? ¿La otra que está aquí? Sí. ¿Ya? Sí. ¿La otra que está aquí más bien? ¿Y Spay, no? En Córdoba. ¿En Córdoba? Sí. ¿Número de teléfono? No, no, ni idea. Su rival, como hemos comentado antes, será el rumano Nicolae Nitika, del que no conocemos, no tenemos muchos datos, ¿no? No, no tenemos muchos datos. Mira, para arriba, Paco. 56, 800. 45.000 vatios de electricidad, también, pues como comentábamos, focos que alumbrarán y que enfocarán a los boxeadores, también chicas que llevarán los carteles de los combates. Se intenta copiar un poco el estilo del Madison Square Garden, ¿no?, aquí en el Sáñez. Exactamente, queremos hacer eso, queremos que la juventud no esté en la calle, queremos que al ver esto la juventud se anime a practicar un deporte. Y en principio, para que haya tanta corriente, hay que comprar lo que se llama, lo que le llaman, generalmente, una burra, para que dé, para que le den suficiente, suficiente potencia, porque el estadio no tiene esa potencia. O sea, que es algo más, queremos hacer algo más. ¡Gracias! 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 El bolcheo yo lo vi en la tele. El bolcheo yo lo vi en la tele, lo vi con él en la tele y empezaron a pelearse. El bolcheo se puede hacer daño y todo eso, pero el bolcheo no hace mucho daño. Yo otro día estaba jugando a fútbol, hice una falta y lo dejé cojones. El bolcheo, el bolcheo, el bolcheo, el bolcheo. Entonces, debutó de profesional y lleva cinco peleas, está en periodo de arreglársele los papeles. Una vez que le den la residencia definitiva, pues hará la licencia española y entonces veremos al verdadero amado. A mí me gusta que vengan, pero a lo mejor viene un peruano y viene a este país a matar a la gente. Pues a mí me parece bien que vengan, porque si vienen más gente podríamos hacer más casas. Oltramblad, Oltramblad. ¿Algel, al defbandón? Por5 años con mi ditaHE? ¿Por2 años con mi dita täCell. No. ¿Pero 2 años con mi ditaĞ, específico minitaĞ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, Ureña, no conocemos a este hombre, hay que ir con muchas precauciones, ¿no? América la descubrió Julián ya en 1400 y pico. Entonces lo que tengamos que descubrir, lo que tengamos que descubrir ya lo hemos descubierto, los experimentos en casa y con gaseosa. Aquí a cubrirnos y a tirar manos y perfilados y ¡pam, pam, pam, pam! Y de facilidad a las chicas nada más, ¿eh? Claro, y a mí. ¡Vamos! 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 Primero asunto. Yo iba al colegio de San Cosme porque de pequeño vivía ahí y luego me fui a vivir al Prat. Los amigos del Prat, los de 15 años con los que paraba yo, la mayoría, por desgracia, muchos se engancharon en la droga, otros han muerto, otros estaban en una granja. Mi primer trabajo, no he trabajado en muchos trabajos, pero el primero fue en el pescado, con 15 años, en el Belcabana, preparando los pedidos del pescado para que llegaran por la mañana temprano a las pescaderías y muy bien. El trabajo que tengo ahora, que me ha dado mucha alegría y un trabajo muy bueno, muy importante y me ha gustado. ¡Gracias! 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 Rimo, 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 Rimo. No pude triunfar porque me retiré antes de tiempo o por lo que fuera o porque no valía, ¿por qué no decirlo? Hola, buenas tardes. Al par de Llobregat, al barrio de San Cosme, al centro social, me parece que se llama Delta o algo así. Muy bien, sí, sí, vamos. Vamos por allá. Buena tarde, ¿qué haces hoy, eh? Uy, es una tarde maravillosa para estar en la playa, pero no para estar trabajando. ¿Qué está trabajando? Es el pesado, ¿no? ¿El tema del taxi? Bastante, 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 bastante. Y cuando se va teniendo una edad, todavía más. No, esto es... La gente piensa que es una faena, que va sentado, que te... No, pero no es así. En el aeropuerto, en el puente aéreo, lo mismo madrileño, la gente que viene de allí te lo dice, que aquí se circula todavía con un poquito de... Con un par de cabezas. De cabezas. No quiero decir que allí, pues, no la tengan, no, sino que es otra forma, otra forma de conducir. Tengo un gimnasio. Ah, usted tiene un gimnasio. Sí, bueno, pero es porque la gente, la gente que habla mal del boxeo, aparte de que no, no quisiera decir una palabra para no ofender a nadie, ¿no? Pero yo creo que no nos conoce, no nos conoce, no vive con nosotros y antes de formarse una opinión la gente debería conocer a la gente. Es duro, es duro, lo que no puedo es... Lo que no puedo pasar es por la violencia. No es violento, la violencia está en la calle. Uy, porque vine a Barcelona, porque allí en Extremadura, yo soy extremeño y no... Yo allí no sabía ni que había boxeo ni que existía este deporte. Es más, no había visto la tele en mi vida. Pero a mí el boxeo me encauzó, me hizo a no beber, me hizo a no fumar, me llevó por un buen camino a mí. Nos entrenamos, nos defogamos, se nos va el estrés del día, entrenando allí, pegándonos entre nosotros, claro, está, adecuadamente, con sus protecciones, su guante, su casco y nuestras reglas. Ni que fuésemos nosotros asesinos. Bueno, más de 600.000 años antes de Cristo ya existía el boxeo. Si echásemos las cuentas que van desde esa época aquí, de los muertos que ha habido en un ring, y el tiempo que lleva el Paris-Dakar hecho, han muerto más en el Paris-Dakar que en lo que es el boxeo. Y ninguna voz se levanta para prohibir el Paris-Dakar. Si es que cuando dos adversarios están pegando, se están pegando en ese momento, cuando terminan, se dan un abrazo, se saludan y son amigos. Yo, mis mejores amigos, son con los que más me he pegado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú tienes que parárselo, esquivarlo. ¡Vencedor de este combate! ¡Esquina Roja, suba la libertad! ¡Ultre plazo, campeón! El día que me falte mi madre, esté con este, voy a estar muy solo. Porque mi madre es la mujer que yo más quiero en este mundo. Si se va a ir antes que yo, ahí sí que va a ser una soledad. ¡Vamos a hacer un buen día! 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 ¡Chantan, pude a hacer un buen día! ¡No me refiero a hacerle un buen día! ¡Vamos a hacerle una aérea! ¡No, pude a hacerle una aérea! ¡Vamos a hacerle un buen día! ¡Qué no, peor a hacerle un buen día! ¡No, peor a hacerle un buen día! ¡Sí, me gusta, no! ¡Qué no, peor a hacerle un buen día! Hombre, cinco años en el deporte... Espero a ver si yo ya o seguís siendo campeón de España. ...y haber hecho algún título luego como TAS CONTINESTAD o alguno así... ...y en la vida... ...yo creo que... ...aquí cinco años, a ver si tengo ya mi chica... ...mi media naranja, que todavía no la tengo... ...y hago un paquito por ahí... ...andando por ahí... ...pero bueno, a ver... ...que la vida hay que disfrutarla lo mejor posible... ...y llevarla lo mejor posible porque... ...la vida se acaba rápido. Que la imaginación es una bengala que te alumbra en la oscuridad... ...que al corazón pone a la y al pensamiento libertad. ...así que eso es hacer sombra, bailar con un rival imaginario. Si no es el mío el fútbol... ...pues... no sé... ...cacinero... ...camarero... ...piloto... ...montador de endemis... ...dibujante... ...un abogado... ...médico... ...pintar los cuadros... ...y pintar las casas... ...sí... ...marinero... ...probador de colchones... ...en un banco... ...de telepicha... ...entrenador del Barça... ...president del Barça... ...presentar el telediario... ...bacheado... ...y un pirata... ¡Sí! Gracias. 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 Rimo, 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 rimo.